Música 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 Si no te van a tocar, no te van a tocar, no te van a tocar Los puertos tocando los puertos ahora Mira la luna vía Aquí pusieron a todos los móviles La franquia inicial El Señor, Madre, la gracia de los brazos Hombre y la paz Puedo... El Señor, Madre, la gracia de los brazos El Señor, Madre, la gracia de los brazos Gloria y Padre El Señor, Madre, la gracia de los brazos Como hay verdad, Dios, Dios, Dios Con ustedes, por alabanzar con Dios Oremos Es escrito un solo que me gusta de una santa Día los presos Los brazos Y Dios, Madre, la gracia de los brazos Y nosotros con ustedes Te voy a estar entre ellos Haciendo los brazos J broma Conjes el brazo Y no reconoce el gol tropical No puede.... No todo está inseminablemente perdido Él da la posibilidad y el arrepentimiento que Dios nos ofrece con su gracia. Los hermanos, ofrendamos una vez para siempre. Que no somos cristianos porque amamos. Gracias. 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 La mano es que el sol está aquí adelante. Aquí no va a joder. ¿Dónde fue la ropería? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.